DJ Martínez, mezclando en vivo El 1911, les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y un primo hermano también El jueves 20 de abril, como a las tres de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero La vida me ha dado todo y estoy muy agradecido Mujeres, dinero y polvo y unos cuantos enemigos Esto es parte del negocio, no puedes volar dormido Mientras salgan compradores, voy a seguir trabajando Tengo mis distribuidores, que no le temen ni al diablo Con lujos de los mejores, todos muy bien entrenados Gracias al adelantado, que está la tecnología Siempre si solo me disfrazo, me aviento tras cirugía No es la primer vez que lo hago, aquí hay mucho todavía Amigos, quiero pedirles que el día que yo me muera No quiero cruz de cemento, tampoco cruz de madera No más me avientan al pozo, así me cubran de tierra La caja no es de mi agrado, la cruz siempre la he llevado Que me perdone Diosito, por toditos mis pecados También todas las mujeres hermosas que yo he engañado Vivir feliz en el mundo, morirme no me da miedo Pero mis hijos no tienen culpa, de todo lo que yo debo saber Que fui muy borracho, jugador y mujeriego Lo llaman el quema tierras, a un prieto de tres coronas Se las ganó en tres distancias, en carreras muy cabronas Todas las ganó sin cuarta, sus patas se movían solas Ya en el registro su nombre, primer destello de luna Cuando se oyeron las puertas, empezó la calentura Iba dejando las chispas, y el olor a quemadura Su hazaña fue de ganarles, a caballos muy ligeros Que habían ganado millones, yo los vi cuando corrieron Pero toparon al prieto, con sus patas no pudieron DJ Martínez Ahí va Junior Ya mi compa Ramón Claro El guarache de viejos, me la pasaba en las calles Como me miraban pobre, me mentaban a mi madre Me sentí muy humillado, y me metí a traficante Cuando aventé el primer viaje, la neta yo tenía miedo Pero me salió valor, y ahora soy el mero mero Y se les volteó el chirrion, a esa bola de culero Todos los que me ofendieron, ahora me piden ayuda Porque me miran pisteando, el mitro con una chula Los que mentaron mi madre, pa' que chinguen a la suya Y ahí le va el saludo a mi compa Manuel López Ay, ay, ay Yo que sufrí, la suerte me está ayudando Mujeres de las más lindas, me andan siempre acariciando Me besan bajo el ombligo, cuando andamos cotorreando Yo paso a toda madre, en mi troconón del año Ando escuchando corridos, con Pancholín y la banda Yo no escucho chingaderas, de güeyes desafinados Ay, nos vemos, me despido, me llevo mi vieja chula Ay, dejo mis chambiadores, que me atiendan mi movida Y esos que me lamentaron, pa' que chinguen a la suya Martínez Style Gracias por ver el video